Rusia rechazó el nuevo paquete de sanciones adoptados por la Unión Europea contra Siria el pasado lunes. A través de un comunicado, el gobierno ruso señaló que las medidas que adopta la Unión Europea pueden interpretarse como la declaración de un bloqueo aéreo y marítimo a Siria. La nota destaca que la postura de Moscú de rechazo a las sanciones unilaterales es ampliamente conocida y declara que no las reconoce, las considera contraproducentes y no corresponden con la letra y el espíritu del Plan de Mediación Internacional de Cofiana.